Vamos a revisar los récords. Iniciamos con la licitación pública local ADQ-SPL-002-BXX para la adquisición de aceites lubricantes aditivos para el parque vehicular del municipio de Tepatía de Buenos Aires. Ciudadano Norma Orozco, Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado Contralidad Despidió Rodríguez Velásquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Valdés Gámez. Presente. Suenada María del Carmen Galligos de la Mora. Presente. Licenciado Atanasio Ramírez. Presente. Y licenciado Osvaldo López Cabrera. Presente. Y para la licitación de asistencia. Vamos a dar inicio a lo que es la apertura de los sobres conforme fueron llegando a registrarse. José Ángel Prioca. Propuesta Técnica y Económica. Y trae estas cartas que van a... ¿Cuántos están? Bien, gracias. Comentarles en las dos sobres viene la carta de carácter número 3 que viene siendo Propuesta Técnica y Económica. Las dos sobres Frank es lo único que viene afuera de los sobres. Vamos a abrir la propuesta técnica. Gracias. 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 ¿Viene el acta? Gracias. 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 Aquí vienen las copias del poder. Gracias. 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 ¿Agregaron copias del escritor? Sí. Está ahí en la parte de atrás. ¿De las copias? Está hasta atrás. Tiene que estar allá. Tiene que ser en esta parte. ¿Debe estar aquí? Tiene junto. Muchas gracias. 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 En la propuesta económica es de 394 mil 168.29. ¿Alejandro García? Sí. Gracias. 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 Vamos a abrir lo que viene siendo la propuesta técnica. Dentro de los sobres trae propuesta técnica. La propuesta económica es que aquí viene la propuesta económica. ¿Cuándo son? ¿Cuándo son? ¿Cuándo son? Bueno, no viene... No, no viene cantidad. Es respecto a más de nuestro alrededor. ¿Perdad? ¿Trae valor agregado? ¿Dame un tanque? No, pero sí. Sí, cerrado. Sí, cerrado. Sí, cerrado. Sí, cerrado. No, cerrado. No, cerrado. Vamos a tener una grafa. ¿La documentación no viene aquí adentro? Eh... ¿Toma la que me dices acá? ¿Viene fuera del sobres todos? Sí, viene la documentación. Bueno, dentro del sobres trae más como que al parecer la propuesta... Técnica. Técnica no viene. Es... No, en el otro no... ¿En el otro sobre...? ¿Vende a la revés? Porque dice... Técnica. A lo mejor se van a ver equivocados los chiquillos. A ver, bueno, abrimos otra. Para checar qué es lo que trae. Sí. Que quede constancia de... Que vayan bien a cerrar una forma. Gracias. También empezamos con propuesta técnica. Esta sí trae cantidades. En la propuesta económica... Mmm... No. La técnica no viene por ahorita nada. En la propuesta técnica y la económica son similares nada más. Una... No maneja el monto. Que la técnica, en la económica sí maneja el monto. Acá fuera de los sobres trae más documentos. ¿Los dejaste fuera de los sobres? Ajá. Ahí viene lo de la constancia fiscal y... Ah. Entonces, pues lo dejó la propuesta técnica y vienen todos afuera del sobres. Damos de altura a lo que viene. Se pone ahí que vienen fuera del sobres. Fuera del sobres trae... Carta 4, que es carta de compromiso de entrega. Carta 5, que es carta de compromiso de precio fijo. Carta número 6, que es carta de garantía de productos y servicios ofertados. Trae el anexo número 2, que son preguntas. No, no, no son buenas preguntas. Carta número 3, que son cartas de proposiciones. Anexo, perdón. Anexo número 4, carta de acreditación. Anexo número 5, declaración de integridad y conclusión de... Anexo número 1, que viene siendo la técnica. Anexo número 6, de acreditación, de acreditación. Carta número 6, número 6, de acreditación, de acreditación... Anexo número 7, de acreditación, de acreditación... Si, eso hace la técnica. Aquí viene número. ¿Se vede? Otro 4, sí, aquí viene. Un caso número 7, de acreditación, de acreditación. Gracias. Son los documentos por ahí. Perfecto. ¿Te entrego? Sí, gracias. El catálogo no fue una parte de la ficha técnica. ¿Dónde? El catálogo. ¿El catálogo no lo fue ahorita? Sí, aquí tengo, bueno, todas las fichas técnicas de todos los productos. Ah, así, entonces, sí. Entonces, parte del documento. ¿Dónde estamos ya también? Y trae fichas técnicas de los productos. El maricuno, el maricuno. Esta es la económica. Ahora vamos a abrir el sobre de la propuesta económica. Vamos a ver la otra. Esta es la técnica. La económica. En la propuesta económica viene una cantidad de 139.260.13 pesos. Y cantidad con letra 139.270 pesos con 360. ¿270? 260. ¿270? 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. El siguiente vienen de Mundillantas, Jorge Luis Romero. Puede ser un problema. Sí. Puede ser un problema. Puede ser un problema. Puede ser un problema. Trae la carta número 3, que es la propuesta técnica económica, afuera de los sobres. Se hace un problema. Debes ser un problema de laAI. Debe ser un problema. En la propuesta técnica. Se trata de darme un problema. trae el anexo 1 que es propuesta técnica carta número 2 que es carta de participación participación de propuestas carta de aceptación de las bases aquí vienen a originar los poderes esta es la propiedad de la credencial carta de compromiso de entrega carta de distribuidor único distribuidor autorizado carta de compromiso de precio fijo carta de garantía de productos y servicios prestigio las 6 carta de garantía de productos y servicios ofertados opinión de cumplimiento carta de compromiso carta de acreditación declaración de integridad y no conclusión de proveedores eso es lo que trae de hecho también ¿qué viene siendo? ¿le entrego lo original? sí gracias y vamos a hacer vamos a abrir la propuesta económica gracias 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 En la propuesta económica es de $71,135.02, cantidad con letra, $71,135.02, no menciona el .02, queda como letra. Trae otra propuesta que es de $62,876.81 y en letra $72,876.81 y en la cantidad de letra es $62,876.81, quitamos dos centavos. En la siguiente trae otra propuesta $39,412.18 y con letra trae la cantidad de $39,412, no trae dos centavos. Trae otra propuesta de $7,592.41, la cantidad con letra $7,592, no trae dos centavos. ¿Son propuestas diferentes o todas se suman? Lo que es que son varias, como la Nets 1 son varias aceites, a lo mejor está haciendo propuestas para los aceites diferentes. No, 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 no. Está haciendo por partidas de cuenta, viene varias, entonces está haciendo propuestas diferentes. La partida, la partida 1, la partida 2, la partida 3, la partida 4, que es la que les he mencionado, la partida número 5 es de $34,516.81. ¿De todas las partidas? Sí, de todas las partidas. ¿De cuánto fue la última, perdón, la última? No, la mencionamos así como viene y ya después lo que viene. ¿Cuánto fue la última? A ver, mande. La última, la partida número 5 es $34,516.24. Aquí, ok. Y en letras igual, $34,516 pesos, no trae dos centavos. En la partida número 6, $23,548.14. Y con letra $23,548 pesos, no trae dos centavos. En la siguiente partida, número 7, $79,038 pesos, no trae dos centavos. En la partida número 8, es de $91,167.30. Y con letra $91,167 pesos, no trae dos centavos. Vamos a ocupar que determine uno de los proveedores para que firme todas las propuestas económicas. No sé quién quieran elegir que firme las propuestas. ¿Tú? Pásele. ¿Tú? Pásele. Pásele. Gracias. Menos de la... Si a ti es su propuesta, esta no la hacemos bien. Eso no. Sí. La azul, que es negra. Aquí, ¿verdad? Sí. La notación de ningún mundo. La notación de ningún mundo. La resolución de pacífica la realidad. También nos pone, pone la por partida. Como bien, nos están en cuenta. Y lo demás. Ya. El par de la cunidad. Además, eso que parece es que... ¿Para la cunidad? ¿Cuánto? En el exo de la cunidad, ¿no? ¿Por qué? No. Sí, pero eso no. No, 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 no. ¿Alguien más quiere pasar para que nos sirven la propuesta de él? Pasen a este lado. No, no más uno. De ustedes tres, no más uno. Gracias. 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 Alejandro García. Gracias. Alejandro García. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.